Llevo siempre una sonrisa, con mi sueño acuestas, no tengo fronteras y me lo fueron y... Ay, era que me olvidé, no le agradecí a los músicos. Bueno, ya lo voy a decir así en persona. Y bueno, me sacaron el diálogo y lo sacaron todo. Ahí estoy con mi medalla, me fui con la camarera de secuestras, porque la verdad es que estuvo precioso. Y empiezo a escuchar, Natalia, Natalia, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, y me dicen, no sé, yo, pero yo, y salí con el río y les decía, no, ya se va a caer, no me importa. Y salí así al escenario desesperada a recibir mi gabiote. Natalia, da la sensación que te quedaste con ganas de cantar, y nosotros con ganas de escucharte. Así que si querés, tenemos tiempo, podés cantar un poco. ¿Está? Sin músicos ni nada. Están tocando la boca. Están tocando la boca, ¿no? No sé, si quieren, canto, o sea. ¿Qué quieren que cante? La lujera. Bueno, que sí, que sí, no, nunca, no sé, aquí, no. Yo quería cantar, que sí, que sí volvía, pero no tuve tiempo. Ay, qué bueno sería llegar cuando me cruzan los sueños, abrigarte los sueños de hacer dos canciones. Y sentir que estabas esperando lo que aquí te estoy buscando. Ay, que sí, que sí, hay gabiote aquí. ¡Bravo! Muchas gracias. Natalia Rumores es el único medio que viene a darle un besito. ¡Felicitaciones! Me he amortado, mi gaviota. ¿Creí todo lo que te pasó y no te lo olvidás más? No, no, no. ¿Cómo seguía acreditando? Fue algo que no... ¿Ustedes lo escucharon? Anda, anda, que estás cansada, sabemos que... ¿Vas a ir a disfrutarlo a algún lado? Si no puedo dormir hasta las ocho de la mañana. Te vamos ahora a la habitación dentro de un rato a las 4 o 5 de la mañana Nos vemos en la habitación, chao Un mate Besos